El presidente Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Héctor Tinoco, manifestó su preocupación por la falta de una estrategia en materia de seguridad que frene y combata el incremento de robos en sus diferentes modalidades en la capital del estado. Lamentó que los cuerpos policíacos sean insuficientes para combatir a la delincuencia común en la ciudad y que esto permita la ola creciente de asaltos con violencia como el robo a transeúnte casa habitación, negocios y de automotores. Tinoco manifestó que no existen pocos rojos de la ciudad en materia de asaltos debido a que los robos son itinerantes en diferentes partes de la capital del estado, aunado a que otro de los obstáculos para frenar los delitos es el nuevo sistema de justicia penal que permite que los infractores sean liberados de forma inmediata. Añadió que aunque los delincuentes muchas veces son detenidos en fragancia, pareciera que todos los esfuerzos por atrapar a infractores de la justicia y frenar la ola de inseguridad se vienen abajo por un procedimiento administrativo. Por último, refirió que a lo largo de este año intentó regresar el cobro de piso contra el empresariado asentado en Apatzingán, pero celebró que las autoridades actuaron con rapidez e impidieron que Lampa se apoderara nuevamente del territorio michoacano.